Presidente, la Agencia Córdoba Joven, presente en todo el Departamento de Chilín, yendo y viniendo y trayendo de todo. Sí, la verdad que muy contentos de estar acá, en este caso en Dian Funes, junto al Intendente Andrea Nievas, junto al legislador Tito Figueroa, que son parte, son parte de nuestro equipo, son parte del equipo que conduce el gobernador Llargora, y llevando adelante una recorrida muy importante por el Departamento de Chilín. Estuvimos en Villa Gutiérrez, en Avellaneda, ahora en Dian Funes, antes también en Olivares de San Nicolás, después vamos a estar en Quilino, poniendo a disposición de las instituciones y de los jóvenes cordobeses los programas de la Agencia Córdoba Joven. En este caso, el programa Manos, que tiene como objetivo fortalecer las instancias de participación juvenil, fortalecer los espacios a los que concurren los jóvenes cordobeses, junto al Intendente de acá, de la Ciudad de Dian Funes, firmamos la adhesión del municipio al Centro de Idiomas Córdoba, que es este programa de capacitaciones que brinda cursos en su nivel inicial en cinco idiomas, en inglés, en italiano, en francés, en portugués y en chino mandarín, que son 100% virtuales y que también, por decisión del gobernador Llargora, son totalmente gratuitos. El mismo curso en el sector privado supera los 180 mil pesos, y en estos tiempos, en tiempos de profunda crisis económica y social, por el cual a través de Argentina no son muchos los jóvenes que tienen la posibilidad de poner ese dinero y de contar con ese dinero para el acceso a estos cursos. Entonces, que Dian Funes haya adherido a este programa permite que el municipio le ponga a disposición de los jóvenes de esta ciudad un espacio físico para que puedan tomar allí los cursos, porque hay algunos jóvenes que también por ahí abandonan los cursos porque no tienen datos, no tienen internet para poder acceder a las capacitaciones virtuales. O bien, si tienen algún paquete de datos, el hecho de tomar las clases de manera virtual hace que se les consuman rápidamente esos datos, no tienen la posibilidad de recargarlos y eso hace que abandonen el curso. Con la adhesión de la municipalidad a estos cursos permite garantizar que ningún pibe tenga que abandonar los cursos y las capacitaciones en idiomas por una cuestión de dinero. ¿Son para el año 2025 o para este año? No, para este mismo año. Ayer cerraron las inscripciones, así que ya le vamos a informar a la Intendenta cuántos jóvenes de esta ciudad se han inscrito. Ya han pasado más de 30 mil jóvenes cordobeses que se han inscrito a este programa, de los 16 a los 35 años, así que estamos muy felices de profundizar la educación, de profundizar las capacitaciones de los jóvenes cordobeses y también con la regionalización y la federalización de la educación, como es la instalación acá también de la Universidad Provincial de Córdoba, que es un hito y una marca del gobierno de Martín Yarjora de cara al futuro, porque tener la educación tan cerca, tener la educación superior, la educación universitaria tan pero tan cerca y a la vuelta de la casa de los vecinos es un hito y es una verdadera política de Estado del gobierno provincial que profundiza su accionar en la educación. Bueno, legislador, recorriendo todo el departamento junto con la Agencia Córdoba Joven y en un lleno total acá en Atlético también. Así es, así es. Bueno, buenas tardes. Esta mañana estuvimos por Villa Gutiérrez, Avellaneda, recién en la cancha de deportivos, en Olivares, San Nicolás, ahora acá en el Club Atlético y también con el Deporte Adaptado, ¿no? Esta institución de atendido que también tiene esa modalidad. Y bueno, agradecer a José Escoto, a Gona Palomé, que es la Agencia Córdoba Joven, de este proyecto y este programa tan importante, gobernador Yarjora, de impulsar estas políticas con los jóvenes, con lo que es el deporte, la cultura, porque también hoy se firmó convenio con el intendente de Apur, se va a firmar con el intendente de Quilino, convenio por un programa para idiomas, para los jóvenes, de manera virtual. Así que bueno, muy contento de poder recoger con algunos insumos que se le están entregando a estas instituciones y que luego en otra visita se continuará con otras comunes y otras instituciones. ¿Qué se han estado entregando? Además de las pelotas, vemos los conos, también vemos cosas para hacer ejercicio. Bueno, en el Club Esportivo se ha entregado una parte del cerco perimetral, así también en Villa Gutiérrez también se han entregado insumos, más pintura para el club. Y en Avellaneda también parte del cerco perimetral, de la cancha que tiene la comuna y que ahí funciona un club. Y la verdad que una vez más el gobierno de la provincia presenta en nuestra localidad, hoy con la Agencia Córdoba Jóvenes a través de este programa, que ayuda a todos los clubes de diferentes maneras, acá con elementos deportivos, en el otro club con una tela perimetral. Así que muy contentas y conformes de estas visitas que siempre traen algo real. Muchísimos chicos acá presentes que no se han querido perder nada de lo que está pasando, aquí en Atlético, pero sabemos que han estado en otros clubes también. Hemos estado en otros clubes también, pero este club a mí me llena mucho el alma de ver este grupo de deporte adaptado, el trabajo que viene haciendo Dori con su familia y estos profes, que es digno de destacar porque sabemos el compromiso que le ponen. Más allá de eso, a través de esta agencia Córdoba Joven, acabamos de firmar un convenio donde estamos trabajando con todos los cursos de idioma de Córdoba, así que acabamos de mostrarles el salón que estamos próximos a inaugurar, donde se van a dictar todos estos cursos de idioma. ¿Hay fechas para eso, para elegir los cursos, para la finalización? El tema de los cursos, primero es a través del Ciudadano Digital, ellos tienen que hacer la inscripción, después ya empezó una corte, ahora se iría la segunda corte, lo que nosotros vamos a poner a disposición para todos los chicos que no tengan cognitividad, el salón de la feria para que ellos puedan ahí tomar estos cursos. Ese salón de la feria que se empieza a hablar y que genera tantas expectativas, ¿han tirado alguna fecha? No, mira, recién venimos de ahí, estamos en obra todavía, hay muchos proyectos, hay muchas cosas que queremos hacer funcionar, una es una radio municipal, así que bueno, después los vamos a invitar para que también nos den su vista, su punto de vista, para ver en qué tenemos que trabajar y mejorar, pero próximamente vamos a estar inaugurando este salón, que más allá de que hoy no tiene una inauguración, sí se están llevando a cabo todos los cursos de capacitaciones ahí. La verdad que le agradecemos mucho al club, al club por habernos permitido trabajar acá, nos brindó el lugar, nos abrió las puertas y ahora bueno, nos hizo partícipe también de lo que ellos les daban, así que muy contento, y los chicos participando, por supuesto. Se te ve la cara de contento, y verle la cara de contentos a los chicos cada vez que les entregaban algo, o volverse contentos por ser partícipes de esto. Por ser partícipes ya se ponen contentos, y a mí me hace feliz compartir cada cosa con los chicos de la escuela, la verdad que... Supongo que es un trabajo 24-7. 24-7, la verdad que sí, le agradezco mucho a las profes que se dedican a full con los chicos, las dos horas que están acá ya las planifican, ya tenemos todo planificado hasta fin de año, no, trabajamos muy duro, gracias a Dios. ¡Gracias!